El Gigante Egoísta El Gigante regresó y encontró a los niños jugando en su jardín ¿Qué hacen aquí? Mi jardín es mi jardín y no voy a permitir que nadie más que yo juegue en él Entonces, el Gigante construyó un muro alto alrededor del jardín y puso un letrero enorme que decía Se prohíbe la entrada, quien no cumpla será castigado Él era un Gigante muy egoísta Los pobres niños ahora no tenían dónde jugar Intentaron jugar en la calle, pero estaba muy polvoriente y llena de piedras y no les gustó A menudo se reunían frente al muro para recordar el hermoso jardín oculto Después llegó la primavera y en todo el país había coloridas flores y pajaritos Sin embargo, en el Jardín del Gigante todavía era invierno Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florezar Solo una vez una flor se asomó entre el césped, pero apenas vio el cartel se sintió tan triste por los niños Que volvió a meterse abajo de la tierra para quedarse dormida Los únicos que se sentían a gusto en el jardín eran la nieve y la escarcha La primavera se olvidó de este jardín, así que nos vamos a quedar acá el resto del año La nieve cubrió el césped con su manto blanco y la escarcha pintó de plateado todos los árboles Enseguida invitaron a su triste amigo, el viento del norte, para que pasara con ellos el resto de la temporada Con el viento del norte llegó el granizo y el invierno del jardín se hizo aún más blanco y frío No puedo entender cómo la primavera tarda tanto en llegar Ay, espero que pronto cambie el tiempo Pero la primavera no llegó, tampoco el verano Y el otoño dio dorados frutos a todos los jardines Pero en el jardín del gigante no dio ninguno Siempre fue invierno en la casa del gigante Una mañana, el gigante estaba en la cama todavía cuando escuchó una música muy hermosa Era un pequeño jilguero cantando afuera de su ventana Ay, creo que la primavera llegó por fin El gigante saltó de la cama para correr a la ventana ¿Y qué creen que vio? Los niños habían entrado al jardín a través de un pequeño agujero en la pared Los árboles estaban tan contentos de tener a los niños de nuevo Que se habían cubierto de flores Los pájaros volaban y cantaban con deleite Y las flores se asomaban entre el césped y reina Era una escena encantadora Ay, qué egoísta he sido Ahora sé por qué aquí nunca llegó la primavera Derribaré la pared y mi jardín será de los niños por los siglos de los siglos El gigante se sentía realmente avergonzado de su egoísmo Así que tomó su hacha y derribó el muro Si pasan algún día por el hermoso jardín Van a leer un cartel enorme que dice Mantén el amor en tu corazón Una vida sin él es como un jardín sin sol Y también van a encontrar a un gigante jugando con los niños En el lugar más hermoso que hayan visto en sus vidas Bueno, ese fue el final del cuento No se pierdan próximos videos para seguir descubriendo la cultura en casa Quedate en casa ¡Suscríbete al canal!